La Marinoza Riva ¡Los bracitos arriba! ¡Qué lindo! La gente para mí no sale fuera, ¡tanto a Caguacho! ¡A ver si, señores! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Venernos! ¡Seguimos! ¡Esta para mí no sale tarde! ¡Las manos arriba! ¡Y los brazos arriba! ¡Y las manos arriba! ¡Y los brazos arriba! ¡Así, así! ¡Sog, choc, choc! ¡Y el río! ¡Así, así! ¡Los brazos arriba, señores! ¡Qué lindas melodías! ¡Un reo lindo! ¡Para verar! ¡Para gozar! ¡Esta maravillosa tarde! ¡Muchas gracias! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Por esa el grupo más alegre! ¡Las manchas más alegre! ¡Las manchas más alegre! ¡Las manchas más alegre! ¡Las manchas más alegre! ¡Aprime arriba! ¡Los recientes hechos! ¡Más seguido! ¡Dígate! ¡Las manchas más alegre! 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 ¿Cómo dice? 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 Y así, y así, y así. Siguiendo suelo, así, siguiendo sano, así, así Una bandecita, una bandecita, dos Una bandecita, dos, una bandecita, dos Sentando, arriba, sentando, arriba Una bandecita, dos, una bandecita, dos 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 Chiquita, no era maldita, no era feliz, no era la leypa. Salud, salud, tú, bueno, brindero. Salud, una rica cerocita. Una rica chiquita. ¡Hala! Salud, una rica chiquita. Salud, una rica chiquita. Salud, una rica cerocita. 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 Así que nadie atendrá a votarse, que no me quita. ¡Ganamos! Y nadie atendrá a votarse, que no me quita. ¡Lo ganamos con el fuerte! ¡Vamos de la papilla más alegre! ¡El grupo más alegre! ¡Brínalo! ¡Salud a los cuadradillos de los Giras! ¡Un fuerte abrazo, mira! ¡Marcelina, Marcelina! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Esta polidia canción! ¡De paz de Dios! ¡El público suministra! ¡Ganamos! ¡Sonoz, estábamos! ¡Apuntando de la gran despedida! ¡Los pasos son mis tocas! ¡Papete, te refugiás sentí! ¡Oj, no! ¡Y nadie atendrá a votarse, que no me quita. ¡No me quita, no me quita! ¡Bien a mi atender a lo que se! ¡Aquí tu mamá hay que quita. ¡Suscríbete! 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 Francisco Pinto ¿Y allí salen. ¿Los no necesitas? ¿Ustedes son. Bar andes primo. ¿Ustedes son. ¿Cómo estarán? ¿Eres Jesús? Julio López. Vamos a hacerse requiere el rato, regista. Cuidado López. Toma la regla de Therebochita. Brítalo. Brítalo. El momento digno. Luego toma. Vamos con los barrones. Bar andes primo. Marcelino. Otras filme de Asia Unosés a losibres no de Unosés a losibres no de Pulme a Mentalацию arriba Unosés a losibres Una montacita de mujeres, una montacita de verones, una montacita de mujeres Sa, 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 pa' de niños, re, 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 suerte Sa, 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 pa' de niños, así Toda la vida, toda la vida Cariños, pero días, gracias, muchas gracias Tengo como el abrigo, un abrigo, un abrigo, un salado Una botita, leo, así, así Gracias, muchas gracias, muchas gracias A la gente nerviosa, les voy a hablar con el charlo mancho Que vino, que tantas manos sonríes a Lucide, brínalo